Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No sé si vieron mi último video que se llama Mejor un hombre proveedor y consejos para valorarte. Si no lo vieron, vayan a verlo ya que terminen este video. Pero en este video les digo que tienen que asegurarse que se cuiden por dentro y por fuera. Eso incluye tu higiene femenina. Una mujer con clase y elegancia se cuida por dentro y por fuera. Y tu higiene es sumamente importante. Antes de empezar el video, recuerda que no soy doctora. Esto es lo que personalmente funciona para mí. Lo que encontré funciona para muchas personas. Pero si te preocupa algo en particular, te recomiendo que consultes con tu doctor antes de tomar cualquier cambio drástico a tu salud. Ok, hoy quiero hablar de higiene femenina. En particular, en cómo curar y evitar condiciones vaginales muy comunes como fluido vaginal ácido, infección por levaduras, sequedad, mal olor, picazón, ardor, vaginosis bacteriana, infección del tracto urinario, secreción desequilibrada. Es algo de lo que no muchas estamos cómodas hablando. Pero muchas no saben qué hacer para evitarlo o son más propensas a estas condiciones vaginales y están cansadas de ir al doctor todo el tiempo. Por eso mismo quiero introducirles un producto magnífico que cura y previene todas esas condiciones vaginales que acabo de mencionar. Y son estos supositorios vaginales que se llaman Boric Life. Este producto apoya la salud vaginal y equilibra tus niveles de pH. Si sufres de alguna condición vaginal que mencioné, se recomienda que insertes el supositorio vaginal una vez al día, todos los días, durante 7 días o hasta 14 días si es grave y los síntomas desaparecen por completo. Hay más de mil reseñas positivas en Amazon de mujeres que confirman que fue lo único que les funcionó. A mí personalmente me interesó mucho probarlo porque yo tengo el DIU para prevenir embarazos, así que estoy más propensa a vaginosis bacteriana y infección por levaduras y tengo que cuidarme más. Lo he estado usando como por dos meses, solamente una vez a la semana para prevenir alguna condición vaginal. Y déjenme les digo que desde que empecé a usarlo, he notado que me siento como más fresca por ahí abajo. No sé si sea la mejor palabra, pero todo bien hasta ahora, ninguna queja de mi parte. Ayuda a que no tenga nada de olor y que te sientas más limpia. Y bueno, quiero demostrarles cómo se usa. Ay, no, no, digo... Le vas a enseñar. Pero antes quiero enseñarles estas tiras. Son muy fáciles para usar. El balance de pH normal es de 3.0 a 5.0. Y estas tiras son para ver dónde están tus niveles de pH. Nutro Blast también venden aplicadores de supositorios. A mí se me hace mucho más fácil insertar el supositorio con este aplicador. Y déjenme les enseñar cómo se hace. Primero, asegúrate que tu vagina esté limpia. Báñate si es posible o solo límpiala. Este es el supositorio. Acuérdense que no es por boca. Y luego lo pones aquí en el aplicador. Preferible antes de dormir ya que estés acostada. Y te metes el aplicador en la vagina hasta que ya no suba más. Pero con cuidado, no te lastimes. Entonces presionas y sacas el aplicador suavemente. Te duermes y en la mañana vas directo al baño. Porque si te quedas parada por un rato, va a ir a tu calzón. Estos aplicadores son desechables. Así que solamente se usan una vez. Y ya después lo tiras. Entonces así se usa Boric Life. Voy a dejar el enlace del producto en la caja de descripción. Para que lean más sobre él. Y lo compren si están interesadas. Ok, ahora quiero hablar de otras cosas que deben de hacer. También para evitar infección por levaduras. Infección del tracto urinario. Mal olor, picazón, vaginosis bacteriana, etc. Primero, algo que ya todas sabemos. Es tomar mucha agua. La agua elimina toxinas de tu cuerpo. Y la mejor manera de saber que estás tomando suficiente agua. Es si tu orina está clara. Otro consejo obvio es comer bien. Muchas frutas y verduras. También para prevenir infección del tracto urinario. Mal olor, picazón y todo eso. Evita ropa interior mojada. Y calzones sucios. Usa nuevos cada día. Preferibles calzones de algodón. Se respira mejor con calzones de algodón. Otra cosa que debería ser obvia es lavarte el cuerpo todos los días. Pero si eres propensa a esas infecciones vaginales, evita demasiados baños en la piscina. A veces hay demasiadas bacterias en la bañera o en el agua. Y por último, algo muy importante es que te limpies de adelante hacia atrás. Porque hay más bacterias por atrás y puede causar problemas si limpias desde atrás hacia adelante. Estos son todos mis consejos. Dejen algunos consejos en los comentarios que crean que son importantes también para mantener una buena salud vaginal. También díganme si han probado Boric Life y qué tal les funcionó. Acuérdense que el enlace de los productos van a estar en la caja de descripción. Y eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!